Lina salió a fijar una postura oficial cinco días después de la polémica en torno a la restauración del Puente Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo y su directora Olivia Lara Jiménez, en este lapso, no quiso hacer declaración alguna, se negó rotundamente. No obstante, al hacer una consideración sobre el aplanado que se hace al puente de 1910, arremetió en contra de especialistas y medios de comunicación y aprovechó para pedir que sus intervenciones sean publicitadas, aunque sea la misma institución la que se cierra a dar información. En una publicación colgada en su página de Facebook, aclaró que el puente no es un monumento histórico. No obstante, que la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, en su artículo 33 conceptualiza que lo son aquellos bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante, que tengan representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. El INAH reiteró que sí otorgó la licencia para intervenir el puente para restaurarlo, y dentro de ello, el aplanado, y que hace visitas de supervisión para verificar que los materiales y los procesos sean los adecuados. Sobre la polémica de que el puente está siendo aplanado, dijo que existe un expediente en la sección de monumentos históricos del centro INAH, de la edificación que a su vez dice que no es un monumento, donde hay fotografías que muestran que era aplanado, pero en mal estado. Sin embargo, no precisa el año de las fotografías, seis de ellas a color, que obran en el expediente. En el remate del texto, el INAH lanza que la ciudadanía tiene el derecho a tener información precisa y objetiva, a pesar de que fue la misma instancia que demoró cinco días en dar un posicionamiento, y su directora Olivia Lara se negó a otorgar entrevistas para aclarar la polémica. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Capitulomía Alerta Chiapas. Capitulomía settingcones Gracias.